...y la herramienta de juego en manos del árbitro, el principal Jorge Duarte, el agradecimiento al Todopoderoso mirando hacia el cielo los jugadores, gracias por esta oportunidad, es lo que indican los dos elencos que ya se dirigen al... ...era un peligro realmente para las defensas contrarias, 56 años, nací en Medellín, nació un 3 de julio de 1967, ahorita la producción nos mostraba estas prendas de la ruana, realmente son hermosas en una tierra como justamente es nunca. Señoras y señores, arrancó el partido en el Estadio de la Independencia de Tunja, en el canal WinSportMás, el hogar del fútbol colombiano, llegó una voz y un estilo, él es Gustavo Barbosa. Un jugador clave importante, Fran Lozano, el hombre que de la mitad del campo comienza a surtir balones importantes. Luis Ángelo, Peña con Wilmar, Wilmar, impacto sobre la media distancia, le pegó bien esa pelota, el número 7, bien controlando el balón a ras de piso, rebota en corto. En la buena entrega de Henry Plazas, para Jaime Romir Balanta, buscaba el túnel frente a su rival, lo talaron abajo, al jugador del Boyacá Chico, y hay amarilla muy temprano en el partido, la primera en el compromiso, llegó el color en la Independencia en Tunja. Adelante Juan Pablo Pimera. Primera en el partido y también para el cuadro felino, se trata de Luis Mosquera, el número 8, además las indicaciones del profe Uber Boer apuntan al número 10, Edgar Medrano, que esté más pendiente en ataque, de los pelotazos que pueda mandar, por ejemplo, Daniel Padilla o el mismo Juan Camilo Roa. Hay tiro de esquina, Sebastián Tamara con pierna derecha, flechazo, directo, Wilmar Cruz lo tuvo frente a frente, fortaleza en el juego aéreo para el cuadro ajedrezado, Parietal izquierdo no pudo darle dirección a ese balón, se salvó a Juárez, se acercó el Boyacá Chico. Es un cenco raro de Tamara, porque no va templado, va entre otras cosas descendiendo, aquí el error es quien referenciaba al delantero Wilmar Cruz, quedó prácticamente solo entre centrales y cabeció, esta es una opción clarísima, aquí se la pierde Cruz, la tuvo muy cerca. Wilmar Cruz ve pasar el balón, a la proyección de Rafael Uzcategui, buscaban a Sebastián Tamara, el control un poco largo y el balón dividido, cuidado, es lo que indica Duarte, para Henry Plazas quedó mal, Daniel Padilla. La cuestión es que atacaba el Boyacá Chico y aquí hay amarilla, Omar, la referenciamos para el local. Sí señor, primera cartulina para el equipo de Boyacá Chico, el misil Plazas. Este es el jugador que compró su vestido en Tunga con Boyacá Chico, a ver, a ver, a ver, a ver, está bien, está bien, porque estaba en disputa la pelota. Ahí se cruzó. El balón para Juan Sebastián Arce, toda disposición en dinámica colectiva, prolonga la posición el Boyacá Chico, pero no logra profundizar, no logran romper la resistencia, el carril no está tan limpio. Pero intenta Sebastián Arce, vale, a través de la media distancia le pegó el defensa, el número 26. La última raya al saque de portería para Giovanni Vanguera con Jaguares. Se tomó con... Cortés, ahora un poco más sobre el centro. Jaime Romir Balanta, Luis Ángelo gira y hay falta, es que tiro libre, por favor. Para Henry Plazas y atención, pues esto puede ser noticia, así es para Mosquera, se va. ¡Atención, Juan Pablo, que hay noticia en la independencia en Tunja! Tavo, segunda amarilla para Luis Felipe Mosquera, cartulina roja y Uber Boer con las manos en la cabeza. Se activa todo el banco de suplencia, posiblemente entre Enrique Serre, que estaba hablando recién con él. Mire, la primera amarilla de Mosquera fue al minuto 15 y la segunda al minuto 30. Cuando el juego recibió una tarjeta amarilla. Esta es la acción, aquí va, obviamente tal abajo a Ángelo Peña. El árbitro ha estado muy cerca a todas y a cada una de las jugadas como tiene que ser, muy cerca. Bien, recién hablaba con Pablo Rojas, ya en poco veremos la decisión que toma al final Uber Boer. Ojo que va el goleador, cinco goles, dos juegos seguidos, anotando para Henry Plazas. Henry Plazas frente a la pelota, distancia ideal, oportunidad, pálpito con intensidad para el Boyacá Chico. Henry Misil Plazas, pierna derecha, bien ubicado Giovanni Vanguera. Va ganando el duelo el arquero al jugador, Henry Plazas. Por la dificultad que tuvo para encajarla, porque mire que ahí, después de 35 minutos, Medrano tuvo la parte individual y trató de hacer la parte resolutiva. Al final, Kaiser Leibniz se le fue el árbitro, esa pelota ataca Boyacá Chico. Va a balanta de ida y vuelta, se puso bueno el partido, Geimer va a balanta, ¡qué golesa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Boyacá Chico! ¡Festeja a los hinchas adresados! ¡Gaymerón! Remate con pierna izquierda con mucha potencia, nada que hacer para Giovanni Vanguera. Se rompe la resistencia y cae en cara la moneda a favor del local. ¡Buyacá Chico tiene uno! ¡Jaguare cero! Y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda. Así lo entiende Romir Balanta. ¡Qué golazo, René! ¡Gana el ajedrezado que mueve sus fichas en condición de local! Yo entiendo el hecho de replegarse y mucho más cuando vas en un avance ofensivo y el arquero te saca rápido. Lo que no entendí en medio del retroceder es que nadie le tapa la salida a Balanta. Balanta tuvo tiempo y distancia para primero controlar la pelota, después transitar unos metros. Y esa manera de resolver Balanta habla de una ventaja cualitativa, teniendo ventaja numérica, pero la supo aprovechar la ventaja cualitativa por parte del equipo local. Muy bien, y esto se acabó en la primera parte. Señoras y señores, la suerte está echada. Victoria parcial del Boyacá Chico 1 por 0. Ya gracias René Buedes, quien en los comentarios y análisis en profundidad. La autorización de Jorge Duarte y amables televidentes, la bienvenida. Para estos segundos, 45 minutos, ya rueda la pelota en el estadio, la independencia. Freddy Espinal, así trabaja el equipo Duarte Bode para este segundo tiempo. Bueno, Henry Plazas y Giovanni Vanguera. Qué lindo duelo el que tenemos. Cuatro hombres en barrera, lo que ubica Giovanni Vanguera. Desde este ángulo marcó un golazo en las fechas anteriores, Henry Plazas. Por los 30 metros para el invitado especial a la fiesta de nuevo, que es el gol. Henry Misil Plazas, pierna derecha. Oportunidad para Henry Plazas al código del trabajo con balanta al área grande. Si lo pierde Wilmar. Frente a frente la tuvo Wilmar Cruz. No sorprendió el Boyacá Chico. Claro que vale. No sale el código del trabajo. Por poco Wilmar Cruz. Y aquí le cantamos el segundo y no pudo. Voy a rebobinar esta pelota quieta, magistralmente servida por plaza, donde llega realmente al remate el delantero Wilmar Cruz. Parecía más fácil hacerlo que votar. ¿Verdad? Parecía más fácil hacerlo. Pero no, no lo hizo. Y la pelota por encima achicó bien vanguero, pero yo creo que se resbala Wilmar Cruz. Y ahí no tuvo la fortuna para afianzar esa pierna izquierda y poder definir. Pero era más fácil hacerlo que votarlo. Distancia ideal 30.5 metros. No salimos de esta distancia, René. Veremos si lo aprovecha Henry. Adelante, René. No, y en el último cobro fue jugada estratégica. A ver cómo va a resolver Plaza. Henry Plaza en la autorización de Jorge Duarte. Va Henry Misil Plaza. Henry Plaza. Quinta a la Giovanni Vanguera. Con potencia al púrtico. Ahoga el grito de dos Giovanni Vanguera. Pero qué oportunidad. Esta es la anterior de Henry Plaza. No, esos balones siempre con veneno. René en potencia. Sobre el aire hacen unos movimientos extraños. Mire lo que hace el balón. Además el efecto, porque le pega con borde externo. El efecto va hacia la humanidad del arquero Vanguera. Que fue a 1.18. Producto de 64 partidos. 64 puntos con 54 partidos jugados. Ataca por derecha Romir Balanta. Va Romir de nuevo frente a Andrade. Le gana todos los duelos. Romir Balanta. A disposición su compañero Rafael Uzcategui. Desplegando todo su fútbol. Luis Ángelo Peña. Luis Ángelo. Y de nuevo Giovanni Vanguera al balón. Que queda con Anaya el auxilio de su compañero sobre Giovanni Vanguera. Y el balón que se va. Tenemos ese balón. O al lateral. Nos ayudan Omar Juan Pablo. Que autoriza el árbitro. Perfecto. Saque de banda. Muy bien. Y de nuevo en 60 minutos tiempo de juego. Pasamos la hora de partido. 15 minutos de este segundo tiempo. Anaya. Para conocer el juego aéreo. En fortaleza veremos si es a favor del equipo de Aguares. Balmo junto Felino. El filtro mediano. Salvador en el primer palo. Sebastián Támara. Por eso hay que ubicarlo sobre ese costado. Cerrando el ángulo de tiro Sebastián Támara. Y pájaro tomaron. Este es el centro. Remate increíble de Medrano. Que sobre el segundo palo logra despejarlo Sebastián Támara. Mire. Aquí. Entre. Que queremos el segundo en el partido. Pita en la falta. Dice el árbitro que no. Jason Tolosi. Gana bien Enrique Sergue. Baja Aguárez. Se acerca el Felino. Descuenta rivales. Sergue. Habilitado Elían Villalobos. ¡Qué golesa! ¡Gol! 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 ¡Gol para Aguárez! ¡Festeja a los hinchas felinos! Pero qué bonito. Ver a los asistentes de Aguárez en la tribuna. Elían Villalobos. Del gol siempre presente en el estadio. La independencia. Aparece la igualdad para el equipo de Ubermoder. Elían Villalobos decreta que cae en sello la moneda a favor de Aguárez en 67 minutos en tiempo de juego. ¡Uno! Para Aguárez. ¡Uno! Para el Boyacá, chico. René Huedekin en WinSportsmas. Tolosa es el que pierde la pelota. El que la recupera es Enrique Sergue. El que habilita sobre la zona derecha para el gol de Elían Villalobos es el venezolano Rafael Buscategui. Ya había mostrado algunos trazos importantes en la parte ofensiva del conjunto de Ubermoder. Creo que los cambios le sentaron bien para este segundo tiempo. Y la manera como recuperó Sergue. Como ubicó muy bien esa pelota un espacio. Aquí están considerando si a la hora de quitar la pelota a Sergue a Tolosa hubo falta. Van a la disputa de calor. Eso es lo que básicamente están revisando. Qué gran definición de Elían Villalobos. Bueno, el árbitro Duarte. Atención que hay noticias. Esto es suspenso. Y dice el árbitro que no vale. Se ahoga el grito de gol. Sanciona la falta del árbitro Jorge Duarte. Vendrán las amarillas. Por lo que vemos compañeros ante el constante reclamo de los jugadores de Jaguares. Bueno, jugada para la polémica. Para analizar en todos los programas de opinión. Y ya está, dice Ubermoder. Mentalizados. Porque hay tiempo en el partido. ¿Cómo la vio, René? Bueno, esto es lo que analiza el VAR. Llama al juez central del partido Jorge Duarte. Y Jorge Duarte ve qué tal abajo el jugador Enrique Sergue. Pero para mí sí hubo incomodidad a la hora de quitarle la pelota a Tolosa. Y aquí el jugador finalmente hace el contacto con Tolosa. Después, en esa recuperación, logra avanzar. Y es cuando ubica la pelota en ese movimiento de reclutas que le propone Elían Villalobos. Al criterio del árbitro, hubo falta, obviamente, Enrique Sergue sobre Tolosa. Lo traba al final abajo. Lo tala. Y eso es lo que se tipifica para que el VAR llame al juez central, revise la jugada. Eduardo Luis López, comentarios, análisis en profundidad de Samuel Vargas. La pelota de Henry Plaza. Pasaba la paralela a la producción de juego en su propio terreno. Teje en su campo con Rogerio Caicedo. Saca el balón. Rogerio buscando un ataque directo. Intentaba pivotar Colón. En el pase de Frank Lozano. Y Sebastián Colón. Captura bien la pelota. Es Juan David Pérez. Juan David Pérez. Esquieta, jada de Giovanni Vanguera. De nuevo en dos. Parte del partido. Jaguárez lo disputó con 10 hombres. Ante la expulsión de Luis Felipe Mosquera. Sobre los 30 minutos de la primera parte. Dos hombres en barrera. Colón con David Pérez para el Guayacachico. Darwin Andrade y Pablo Rojas. Darwin Andrade. La respuesta de Rogerio Caicedo. Intentaba Villalobos y también Leo Escorcia. Y el balón es de Rogerio Caicedo. Tocaron su puerta y él ahoga el grito de gol. Providencial atajada. Bien salvada. Y allí héroes sin capa salvador. Rogerio Caicedo. Y aquí Villalobos. A Caicedo lo recuerdo por dos circunstancias. Últimamente por esta. Me ilusioné sobre el final del partido a favor del equipo de Jaguárez. Pero qué buen compromiso nos regalaron. En especial el segundo tiempo. A continuación Fortaleza frente a Millonarios. Y es una historia que llegó a su fin. Señoras y señores. La suerte está echada. Victoria para el Boyacachico. Triunfazo del equipo de John Jaime.